Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustín Doso, soy fotógrafo y vivo en Córdoba capital desde el año 2008. En esta oportunidad aprovecho la invitación de Cultura para dejarles un pedacito mío. Con la guitarra de mi amigo Juan de fondo, les invito a recorrer registros en el mundo de la danza teatro. La música y el movimiento siempre fueron mi motor. Y esa inquietud que tengo desde chico encontró en este ambiente un lugar cálido, humano y hermosamente diverso. Cada experiencia, cada registro fue acompañar y conocer a un grupo de artistas y todo ese detrás de escena de cada proceso. Poder estar cerca de sus personalidades, que luego pasaban al escenario y se transformaban en protagonistas de la noche, hacía que el hecho de dejar congelado un movimiento, sea una cápsula de tiempo que me lleva el día de hoy a viajar por estos recuerdos. Se viene a mí el silencio previo, las arengas. Ansiedades, risas, llantos y un sinfín de sensaciones que recorren todos los sentidos. Pues no soy más que un espectador estrella, que se puede mover para mirar desde otros lados, ser sombra y reflejo de aquellos artistas. Pasaron obras, ensayos, sesiones grupales e individuales. Y cada vez mi ojo veía más. Allí donde uno cree que ya lo vio todo. Es que el cuerpo en escena es infinito. Puede mutar y ser lo que un director se proponga o un bolivarín improviso. ¡Gracias! 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 La danza es movimiento, saltos, impulsos y secuencias que empecé a registrar en mi video. Ahí me di cuenta que había mucho más. A veces utilizando ráfagas de fotos para luego reproducir un movimiento. Y otras tantas grabando improvisadamente, sosteniendo la respiración por mi pulso y adentrándome tanto en lo que veía en la pantalla que me olvidaba de todo y de mí. Por eso, verán acompañando estas imágenes fragmentos de danzas y encuentros entre la cámara, los movedores y quien les habla. ¡Gracias! 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 Y como bien decía la frase al inicio del video, a veces pensás que le puede suceder a cualquiera menos a vos, pero te podés encontrar con eso que siempre buscaste. Y en la danza, en el teatro, en la fotografía, allí encontré lo que siempre esperé. ¡Gracias! ¡Gracias!